¡Suscríbete al canal! Lo primero en una carnicería arrancamos, en lo que era una carnicería y arrancamos ahí y bueno, a partir de ese momento empezó a fluir lo que es hoy la Sala de Ícaro y ensayamos en otro lado ahora, pero manteniendo ahí la estructura de una vez en Ringuelet y una vez en Sala de Ensayo. Son una banda de rock fusión, pero ¿de qué va la banda? ¿de qué habla la Sala de Ícaro? Y lo importante, primero y principal, para nosotros es la identidad, lo que sería establecer como punto de partida el porqué de las Sala de Ícaro. Y después en base a eso empezar a crear las canciones, cada uno tiene sus influencias que pueden ir desde los Beatles hasta los Chili Peppers, los Redondos, Divididos, Capanga, Metallica, sí, sí, lo que sea. Y entre todos hacemos una fusión y cada uno con su influencia musical y de eso sale el cóctel de las Sala de Ícaro. Las Sala de Ícaro están muy relacionadas con el mito, por el hecho de que el mito proviene de lo que es la mitología griega, que Ícaro estaba encerrado en un laberinto y tuvo que fabricar junto a su padre unas alas de pluma y cera para escapar y así liberarse de lo que es ese laberinto. Bueno, nosotros justamente, al primer disco de nosotros le ponemos laberintos en extinción, que es justamente porque nosotros, para nosotros las alas es la música que nos hace escapar de ese laberinto. Y al nosotros ir avanzando, estamos extinguiendo esos laberintos que nos encierran de lo cotidiano, lo rutinario. Estamos finalizando las etapas de producción, ya ahora en lo que es el mes de septiembre vamos a entrar a grabar y ya en octubre, seguramente fin de octubre, como muy tarde, principio de noviembre va a estar ahí a la luz. Vamos a hablar de una fecha que comparten con otras dos bandas en lo que sería el Centro Cultural Olga Vásquez este fin de semana, contanos. Va a ser este sábado, primero de septiembre, a las 22.30 horas. Vamos a estar tocando y compartiendo escenario junto a Vuelta de Tuerca, que es una banda de rock and roll de acá de La Plata, y Las Cejas de Genaro, que es una banda de rock jazz también. Va a ser media variadita ahí, pero siguiendo una línea también con lo que es la fusión y demás. Después las anticipadas están en la disquería, ahí en 54, 8 y 9. Y bueno, nada, más que eso es ir a disfrutar la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!